La Unidad Básica de Rehabilitación del DIF Municipal de Progreso informó que el 22 de julio volverán al puerto los podiatras provenientes de Denver para brindar atención a niños y adultos mayores que padecen algún tipo de problema en pies y tobillos. Manuel Recio Mancilla, coordinador de la UBR, explicó que el 19 de julio llegarán a tierras yucatecas ocho podiatras para que en los días 20 y 21 operen en las instalaciones de la Cruz Roja de Mérida a 13 personas, de las cuales cuatro son progreseños que padecen del llamado Juanete o en el caso particular de una pequeña de 11 años se le realizará alargamiento y alineación de calcáneo, en tanto que el sábado 22 valorarán y darán seguimiento a los posoperados en las instalaciones de la UBR. En ese sentido, el funcionario exhortó a la comunidad a que se acerque y reciba tratamiento o en caso de ser necesario, reciba una operación en próximas visitas. Para mayor información, pueden acudir a la UBR en un horario de 8 a 20 horas. Con imágenes e información de David Correa, Notivisión.